Permiso a Gaby, vamos a aprovechar el tiempo y gozarnos a lo grande. Sí, sí, por fin estoy fuera de la lista de mis padres, puedo hacer lo que yo quiera. Vamos, apresúrate porque ya quiero llegar a la lista. Oye Gaby, si tu papá es pastor de una iglesia, ¿por qué tú no eres como ellos? Porque ser cristiano es muy aburrido, sin diar para los viejitos y para los niños. Y mírame, fíjate, yo estoy joven y aunque voy a la iglesia por mis papás, a mí me gusta andar en el rollo o todo esto, ya sabes. Oye Gaby, pero tu papá te ha cuidado mucho, siempre andan al pendiente de ti, siempre andan preguntando por ti, yo le he visto, ¿eh? ¿Y eso qué? Yo no tengo la lista que yo traigo y me dicen ser pastores. Además yo no conozco nada fuera del cristianismo, desde que nací ya recuerdo que se vio en la Jesús. Yo estoy joven, quiero salir, divertir, conocer el mundo, salir con mis amigos y ir a bailar. Tu vida es tan diferente a la mía, yo nací rodeada de lujos, comodidades, a mí nunca me faltó nada, en cambio tú. Ay Gaby, oye, ¿tú crees que Jesús me ama? ¿Tú crees que Jesús se puede interesar en mí? Un día yo lo escuché en tu iglesia, ¿te acuerdas? Si te haces ridícula, tienes todo para ser feliz. Además, no creo que Jesús tenga tiempo para ti porque está muy ocupado con los adultos. Ya mejor hoy día nos vamos a divertir, ¿podríamos que lleguemos a la disco? Ya Cintia, Gaby tiene razón. Nuestra vez para divertirnos y gozarnos en todo esto. Anda ya, disfrútalo. Pero es que yo siento que esto no me llena. Siento un vacío en mi corazón. Oye Gaby, ahorita de seguro tienen culpa en su iglesia. ¿Por qué no vamos? Anda. ¿Estás loca o quieres? ¿Cómo te ocurre que vamos a ir? Todo lo que ya tenemos para pedir permiso porque según íbamos a estudiar para un estado de final. Si ahora quieres que vayamos a la iglesia, ay no, de verdad que sí. Además no creas todo lo que mi papá predica. Porque lo dicen para que venga más gente y haya más tiempo. Ya chicas, agarren la onda. Estamos en la disco. ¡A divertirse! Bueno, está bien. ¿Tú qué divertirnos? Ya chicas, les traeré unas bebidas para entrar en ambiente. Sí. Sí. La mía también, no. Hola chicas, ¿por qué están solitas? ¿Tú quién eres? A mí me dicen ese o ese por qué. Siempre llego bien rápido a las emergencias. Y sin querer estaba escuchando que hablaban de un tal Jesús. Ah, sí. ¿Y tú lo conoces o qué? Pues he oído de él. Tú sabes, hay mucha gente que habla de cosas, ¿verdad? Pero la verdad yo no he visto. Y, o díganme ustedes, ¿lo han visto, lo han tocado o algo así? No, la verdad no. Pues, a eso me refiero. Que no existe. En cambio, yo sí existo. Mírenme, yo sí existo. Y, ¿saben qué? Yo veo que tienen mucha tristeza en sus rostros. Y yo puedo ayudarme a salir de ella así. ¿Y cómo nos puedes ayudar? Pues, bien fácil. Tengo algo especial para chicas especiales como ustedes, pero... ¿Cómo me presenté? Déjame te digo, mira. Yo me llamo Gabri, pues ya que se vayan a entrar en confianza, mira. Y ella es mi amiga, Cintia. Hola, ¿cómo te digo? Tiene un amigo que se llama Gabriel, nos acompaña, pero ahorita regresa. ¿Y cómo es que nos puedes ayudar? Ah, bueno, pues ya había sacado un poco de lo que les iba a dar, pero... ¿Está bien? Mira. ¿Y esto qué? Esto. Esto las hará. Mira, retoma sus penas. Oye, ¿y cuánto nos va a salir esto? Pues, les va a salir gratis. Porque yo soy bien generoso, ¿eh? Yo solo voy a... es gratis. De verdad, alguien tiene buena onda, pero acuérdate que son los tres, ¿eh? A ver. Aquí tiene. Una bolsita para cada uno. Y esta pastillita mágica las va a ser volar. ¿Qué? ¿Qué? Ok, está bien. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y quién es este? Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ahí te dejé un regalito. Adiós, chicas. Adiós, Daniel. Yo me estoy conocente. Gracias por el regalo. Gracias, bye. Oye, ¿qué es esto? Pues, al parecer es droga, pero se me hace que esto es muy fuerte, ¿no? Ay, Cintia, al lado no se le busca al lado. Hay que tratarla. No, pues, esto sí. Hay que tomarla. Una, dos, tres. Oye, se está sintiendo bien esto, ¿eh? Yo me siento como que Lilianita y así, como, ay, mi madre. Lo más siento que estoy volando. Creo que ya nos hizo efecto. Y yo veo mares pasos de colores. Gaby, Gaby, ¿qué te pasa? Gaby, reacciona. Gaby, Cintia. Gaby, ¿qué te pasa? Reacciona. ¿Pero por qué todo es tarde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Gaby? Oh, no, ¿qué está pasando? Hay mucho humo. Creo que se está quemando esto. Gaby. Gaby, reacciona. Vámonos de aquí. Esto se está poniendo muy feo. Dicen, pero ayúdame con Gaby. No, pero rápido. Gaby. Reacciona, Gaby. No puedo, no puedo. Gaby, reacciona, Gaby. ¡Gaby! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Gaby, Cintia, despierten. Este lugar es muy bello. ¿Pero qué nos pasó? No, ¿dónde estamos? No, 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 no. No puede ser. Es verdad, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad, Gaby. Es la verdad. Ese ángel, con el libro, Cintia, ese ángel. Es el libro. ¿Qué es ese libro? Es el libro de la vida. Ahí están escritos los nombres de todos los que están a Jesús como Salvador y le ponen pie a su palabra. Ángel, busca mi nombre, por favor. No, que se ríe. Es un parúlame. No, que se ríe. No, que se ríe. Busca mi nombre. Me llamo Gabriel. Mis papás eran pastores y me servirán a Jesús. Búscame, tengo que estar ahí. Mis papás eran pastores. Ellos hablaban de Dios y todas estas cosas. Tengo que estar ahí. Búsame, por favor. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, Gaby. ¿Por qué? No, yo no sé. No, 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 no. Muy bien, Gaby. Muy bien. Gracias por no venir sola y tener a tu sabiduría. Bravo, bravo. Gaby, no es mentira. Tú dijiste lo que presentó el paso. Era mi mentira, mentira. ¿Por qué no me perdonías? Gaby. Me perdonió. Me perdonió. No. Gaby, eres una temerosa. Me lo hizo el cuadro. ¿Qué me hacía? Papá, mamá, ¿dónde está? Por favor, ayúdame. Aquí, aquí. No me ha cometido. ¿Dónde está, papá? Tú no me puedes llevar. ¿Dónde la mejor se hacía de Jesús? ¿No me puedes llevar? Sí, es verdad, es verdad. Pero tú no. Gracias, Gaby. Gracias por rechazar a Jesús y ganarte dos almas para mí. Con tu mal testimonio, ¿creías que por ser hija de pastores me ibas a salvar? ¡No! Me encantan los jóvenes que se dicen ser cristianos y que sirven a los señores. A Dios y a mí. Pero no importa. Yo no soy celoso. Servidores, llévensela. No, por favor, no, por favor, no, por favor. ¡Ah, pobrecitos! ¿Y tú por qué te arrepentiste? Tú eres mi amigo. ¿No te acuerdas? ¿Tú y yo? Sí, somos amigos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Tú y yo tenemos un trato. ¿Trato? Sí. ¿Tú y yo? Sí. Sí. Recuerda que tú me dijiste que si yo vendía droga y si yo te servía, entonces tú compartirías tu reino conmigo. ¿Dónde está el reino? ¿Un trato? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Yo vengo por mi parte. Te mentí. No. ¿Por qué? ¿Qué tú no sabes? Yo soy el padre del engaño. ¡Es la mentira! No, no. Esto no es cierto. No. ¡Llévenselo! No. ¡Jesús! ¡Llévenselo! ¡Ahora sí que mentí! ¡Jesús, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Qué pasito! ¡Ahora sí que mentí! 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 Gracias.